En el centro norte de Quito, un agente penitenciario que trabaja en una dependencia del SNAI resultó gravemente herido. Aparentemente el atentado iba dirigido a una persona que llegaba a cumplir con un acto administrativo de prelibertad. La violencia carcelaria sigue generando noticia en esta oportunidad de un atentado en contra de un presunto líder de una banda delictiva que fue a firmar su prelibertad terminó afectando a un agente penitenciario que era el encargado del libro donde se registran las rúbricas. No sería contra el guía penitenciario sino contra otro ciudadano que se encontraba con prelibertad. El ruido de las balas sorprendió a los testigos a eso de las 14 horas con 30 minutos. Muchos dijeron que escucharon cinco detonaciones. Aparentemente el atentado criminal no estaba dirigido al agente de seguridad penitenciaria. Pero en esta oportunidad el gatillero falló y una de las balas alcanzó al hombre de 40 años de edad. Que ningún tipo de, ninguno de este tipo de actos ilícitos va a frenar todas las acciones que estamos ejecutando en el sistema penitenciario. Trascendió que el sicario buscaba al supuesto jefe de la banda rival y disparó en pleno edificio para matarlo. Según testimonios recogidos por la policía hasta la dependencia llegó una sola persona. Se paró cerca a la puerta de ingreso en un lugar estratégico y apretó el gatillo. Se presume un tipo de asesinato selectivo. El funcionario gravemente herido con un tiro en la cabeza fue llevado a una casa de salud. Su estado es crítico según el director de la SNAI. No habría estado amenazado, sería una víctima colateral. No tenemos ningún dato o información que haya tenido algún tipo de atentado. Unidades especiales de la policía trabajan para dar con el vehículo en el que escapó el sicario. El apoyo tecnológico será fundamental. El disparo fue desde afuera, no estaba en el interior del edificio. El director de la SNAI también informó sobre una amenaza de bomba en el edificio principal de la entidad. Por seguridad, todos los empleados fueron evacuados. Al final todo fue falsa alarma. En Quito informó Iván Casamen.